Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Dalmau, jefe de la unidad de VIH y director de la Fundación para la Investigación en el Hospital Universitario Motel de Terrassa en Barcelona. El artículo de investigación que hoy recomiendo es una revisión del metabolismo vascular como impulsor de la arteriosclerosis estableciendo relaciones entre el metabolismo endotelial y la inflamación. La razón por la cual he seleccionado este artículo se debe a que se trata de un tema de debate controvertido que es especialmente relevante debido a que una de las comorbilidades más frecuentes en los pacientes que viven con el VIH es el riesgo cardiovascular y en este sentido se han postulado como biomarcadores de inflamación crónica en el contexto de la infección por el VIH diferentes marcadores que incluso se han evaluado de forma comparativa y es algo conocido hoy día para intentar discernir si determinadas estrategias terapéuticas, la biterapia respecto a la triterapia, presentan un mayor o menor grado de control de la actividad inflamatoria y metabólica de las células endoteliales y por ende del grado de arteriosclerosis. En esta revisión se realizó un análisis pormenorizado de los potenciales actores metabólicos involucrados en la regulación del proceso de la arteriosclerosis identificando enzimas, vías metabólicas y determinados microRNAs desquidos por diferentes autores en la literatura que aportan información muy útil para comprender mejor la relación entre el metabolismo endotelial y la inflamación. En resumen, este artículo hace una excelente revisión del impacto del metabolismo vascular en la arteriosclerosis y su progresión y el uso de estas vías metabólicas alteradas como potenciales dianas terapéuticas. Este artículo ha ayudado concretamente a nuestro grupo de investigación a aclarar conceptos y aspectos biológicos relacionados con el proceso de la inflamación y senestencia, los cuales están ligados de forma indisoluble con el metabolismo celular y que constituyen una de nuestras líneas de investigación desde hace años, es decir, el riesgo cardiovascular y su relación con la inflamación crónica secundaria a la infección por el VIH. Espero que encontréis este artículo interesante y útil y nada, que tengáis un muy buen día. Hasta pronto. Música